La música puede ser un viaje en el tiempo, hacernos recordar muchos de los mejores momentos de nuestra vida. La música nos revitaliza y está íntimamente ligada a nuestras emociones. Y si quiere darse una idea de lo que la música puede hacer con personas adultas mayores, con la enfermedad de Alzheimer y otros padecimientos, les sugiero que no se pierda el documental Divos por Dentro, una historia de la música y la memoria. Lo encuentra aquí mismo en YouTube. Divos por Dentro es un documental que se estrenó en 2014 y fue dirigido por Michael Rosato Bennett. Se basa en una idea poco explorada hasta entonces. Poner la música preferida de cada paciente en unos audífonos y ver su transformación. Es increíble cómo una persona que está muda, casi inmóvil, puede transformar su rostro y recuperar el habla al escuchar su canción o su melodía favoritas. Vienen a su memoria recuerdos, nombres, momentos, personas. Tienen demencia, pero se reconocen. Recuerdan quiénes son a través de la música. La idea fue de un trabajador social, Dan Cohen, que tiene como meta lograr que en los 16.000 asilos que existen en Estados Unidos, cada uno de los internos tenga un reproductor con una selección de música personalizada. A unos les gustan las grandes bandas, a otros el blues, baladas románticas o el rock and roll. El caso es escuchar y vivir el poder de la música, gracias a la cual llegan a aquel pequeño rincón de nuestro cerebro donde se une la música y la memoria. Un lugar a donde el Alzheimer no puede llegar tan rápido. Este arte vivificador, como lo llamó alguna vez Immanuel Kant, el filósofo, es un recurso notable para lentificar el deterioro cerebral de algunas personas cuando estudian y practican un instrumento. Otros estudios afirman que pueden ayudar a superar la depresión o la angustia. La música puede ponernos nostálgicos, románticos o de buen humor. Uno de los personajes del documental, Henry, dice que la música le da sensación de amor y romance. Y en voz de un gerontólogo escuchamos que la música sería un recurso de bienestar mucho más barato que todos los medicamentos que se emplean para mantener en paz a muchos de los habitantes de los asilos. Ninguna pastilla hace lo que la música dice. Vivos por dentro. No se limita solamente a la experiencia musical. Va más allá. Cuestiona muchos aspectos del envejecimiento, los asilos y los intereses que los mueven. Véanla y luego hablamos. Pero quédense con esta frase de una canción de Juan Manuel Serrat. Música. Bendita música.